El Consejo Municipal de Sonzón culminó su primer bloque de sesiones ordinarias llevadas a cabo entre el 1º y el 10 de noviembre. En estas sesiones fue debatido el presupuesto municipal, el cual pasó a plenaria para el segundo bloque de sesiones del mes de noviembre. En este periodo se pasó por comisión presupuesto, el cual fue debatido y pasó a plenaria. Este lo veremos en el segundo bloque. También le dimos estudio a un proyecto que venía aplazado desde el mes de agosto, que estaba aplazado en comisión y nuevamente quedó aplazado en comisión hasta que nos pueda acompañar el señor Óscar Galindo, los jurídicos del municipio y el jurídico del Consejo. Y este proyecto es el por el cual se establecen mecanismos de alivios pasivos, como condonación y generación de impuestos pediales, más que todo para víctimas de la violencia del Magdalena Medio. De igual forma, ante el Consejo Municipal se rindieron diferentes informes por parte de instituciones, juntas, asociaciones, entre otros. También en este primer bloque de sesiones escuchamos al gerente de Aguas del Páramo, también tuvimos una funcionaria del SENA quien vino y nos trajo toda la información sobre el SENA, las ofertas, toda la posibilidad que el SENA brinda para la región. También tuvimos a Planeación, representante, como lo había dicho ya, de la JUME, que es la Junta Municipal de Educación, que es el profesor John Albeiro. También el CDMR, que es nuestro representante, el señor Jorge Iván Sosa. También tuvimos al secretario de Hacienda, pues que en este mes también es muy importante que él como secretario nos rindiera el informe de cómo está el presupuesto del municipio, cómo se está ejecutando o cómo se ha ejecutado hasta el momento. También tuvimos hoy a Viviana Valencia, que nos dio la exposición, nos trajo sobre la ejecución territorial, un proyecto que ella está liderando con la ESAF. La presidenta del Consejo también se refirió al informe presentado por parte del secretario de Hacienda frente a la ejecución del presupuesto anual municipal. Con la exposición que nos hace Juan Camilo, del secretario de Hacienda, pues una evidencia que hay dependencias donde han ejecutado en un 70, en un 80% el presupuesto, como hay otras donde están un 40, en un 50. Entonces, una evidencia ahí como cuál ha sido la ejecución del presupuesto en el año. Para el segundo bloque de este cuarto periodo de sesiones del Consejo Municipal, que irá del 21 al 30 de noviembre, se tiene contemplado debatir la aprobación del presupuesto, la elección de la mesa directiva y secretario o secretaria, al igual que la presentación de informes de otras secretarías de la Administración Municipal.